¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba V8 Games, nuevo video de... ¡Yu-Gui-Oh! ¡Tap Force Special! Y bueno chicos, el día de hoy vamos a activar el tercer evento de MyValentin con un nuevo deck como prometí en el capítulo anterior. El deck chicos es de un suscriptor, el cual se llama Ángel Navarrete, y es un deck enfocado a los monstruos Arpía, por decirlo de algún modo, a los monstruos Dama Arpía. El cual es el que está aquí abajo de mi cámara. Pero chicos, les muestro rápidamente cuantas copias de cada carta contiene este deck y que hace cada carta para los que sepan inglés. Los que no sepan inglés ya lo iré traduciendo, pues en medio del combate conforme vayan tocando las cartas, ¿saben? Pero bueno, en fin, el deck vendría a estar conformado por un Arp Girl, dos Bird Face, tres, no perdón, tres Bird Face. Es que no se nota casi, eh, vean, es que lo tapa. Es que, muy raras veces, muy de vez en cuando utilizo decks de 60 cartas, es raro que me pasen decks de 60 cartas, pero bueno. Tres, Arp Channeler. Ahí está el efecto. Ahí está el efecto, terriblemente largo. Bueno, más que nada porque son dos efectos. Un Arp Lady 1, un Arp Lady 2 y un Arp Lady 3. El cual no he leído sus efectos, a ver que lo pienso. Este está interesante. Este, más o menos. Este está interesante. Vale, ya está. Simplemente quería leer eso rápidamente, chicos. Un Arp Lady Sisters. Tres Arp Queen. Un Arp Pet Baby Dragon. Ahí está el efecto. Dos Arp Pet Dragon. Y pasamos a las cartas mágicas que vendría a ser un God of Sanctity. Qué raro dije eso, pero bueno. Un Chain of Heart. Tres. Cyber Shield. Un Dark Hole. Tres. Elegant Egotist. Un. Ay, no, eso, ¿no? Un Arp Lady Phoenix Formation. El cual me parece una carta brutal, pero sí que es cierto que creo solo es, es muy situacional. O sea, me parece una carta brutal, por lo cual me quedé pensando, porque no tendrá tres copias, pero es muy situacional. Por lo cual una creo que está bastante bien. Pero me parece una carta bastante fuerte. Un Arp's Fater Duster. Tres. Arp's Hunting Grown. Haunting, sería. Un. Heavy Storm. Tres. Tres. Easter Egg Zigg. Zigg. Dos. Magic Planter. Un. Monster Reborn. Un. Mystical Space Typhon. Un. Pot of Duality. Un. Pot of Greed. Tres. Swaio's Nest. Dos. Triangle Ecstasy Spark. Un. Bottomless Top Hall. Tres. Hysteric Party. El cual es Robo del Destino. Que se me olvidó decirlo. También Dark Hole y Monster Reborn. Son cartas Robo del Destino. Tres. Mirror Force. Igual el Robo del Destino. Un. Mirror Wild. Y por último. Un. Solemn Warning. Pasamos al Death Extra. El cual vendría. A estar conformado por. Tres. Arp's Pet. Fantasma Dragon. El cual me parece un efecto increíble. Sinceramente. Solo que no sé que tan fácil sea invocarlo. No se ve tan complicado. Pero bueno. Un. Castle. Sky Blaster Muscature. Ahí está el efecto. Dos. Ice Blast. Seraphine. Ahí está el efecto. Un. Number 11 Big A. Y por último. Un. Number 601. Silent Honor Dark. Y ya estaría chicos. Ese vendría siendo el deck. Que vamos a utilizar. El día de hoy. El cual como digo. Fue enviado por nada más. Y nada menos que por. Ángel Navarrete. Así que Ángel. Muchísimas gracias. Por compartir tu deck conmigo. La verdad es que solo lo probé. Dos duelos fuera de cámaras. Porque ya saben que no me gusta. Spamearlo tanto fuera de cámaras. Para guardar mi hype. Para cuando toca utilizar ese deck. O sea. Grabar como si. No hubiese un mañana de felicidad. Porque. No he. Digamos. Agotado. Mis ansias de utilizar ese deck. Por eso no he probado mucho este deck. Pero me ha dado. Buen resultados. Así que. Si hago unas malas plays chicos. Lo siento. Pero como digo. No lo he probado tanto. Pero así de primeras. No está tan complicado utilizarlo. Y da buenos resultados. O al menos a mí. Me dio buenos resultados. En los duelos que tuve. Contra Seto Kaiba. Y además. Con May Valentin. O sea. Debe de funcionar de puti madre. Así que. Nada. A ver que tal sale. El capítulo de hoy. La verdad es que. Yo creo. Va a salir un capítulo. Genial. Vale. Me acabo de dar cuenta. Que no traje agua. Así que a lo mejor. No sale tan genial. Porque a lo mejor. Me muero en medio capítulo. Y no me refiero al duelo. O sea. Yo morir. Pero bueno. Gracias por ser puntual. Alibaba. Estuve haciendo algunas compras. En las tiendas que hay aquí. Pero ahora que estás aquí. Podríamos intentar dar con Joy. La última vez fallamos. En encontrarlo. En la salida de su escuela. Sin embargo. Hoy es un nuevo día. Y vamos a intentar algo diferente. A los chicos de secundaria. Les fascina jugar duelos de monstruos. Deberíamos rondar. Alrededor de las tiendas de juegos. Y ver si nos topamos con él. Vamos Alibaba. What? Se han mojado. Hemos caminado por horas. Y no ha aparecido. Espera. ¿Esos no son los amigos de Joy? Ahora va a ser Tristan. Hola chicos. Failo Tristan. Ah. Va, Kura. Hola. Y Duca Devlin. Hola May. ¿Qué hacen por estos lugares? Que asco me da Duque. Para el Yu-Gi-Oh Cup. Se le mostra el coliseo. Lo pasé mal en este combate. Anda buscando a alguien de su grupo. ¿Alguien del grupo? ¿A quién exactamente? A Joy. Él estuvo con nosotros hasta hace un momento. Pero luego dijo que tenía unos asuntos que debía solucionar primero. Y se marchó. ¿Saben a dónde iría? No. Lo siento. Él realmente no nos dijo. Pero si esperas aquí, puede que regrese. Sí. Dijo que podría reunirse con nosotros cuando terminara. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Están esperando a que vuelva? ¿Así es? Oigan, tengo una estupenda idea. ¿De qué estamos aquí esperando? Porque no tenemos un Delotag para pasar el rato. Oye, es cierto. Es una gran idea, Bakura. De acuerdo. Pero les advierto que somos muy fuertes. Y más el día de hoy. Hoy estamos imparables. Nos van a dar la paliza de nuestra vida por estar diciendo eso. A ver, en teoría, Duke, Devlin y Bakura no deberían de ser tan fuertes. Más que nada porque van a tener decks del Yu-Gi-Oh! Base, ¿saben? No van a tener polimerizaciones, sincro, invocaciones, XYZ, péndulos y toda la weá. No deberían de ser tan complicados. ¿En serio? Eso lo veremos. Solo espero que no nos decepcione. Estoy ansioso por ver las habilidades de May y Alibaba. Así que daré lo mejor de mí. Bien, Alibaba. ¿Estás listo? ¡Nos y listo, compañera! ¡Al duelo! ¡Vamos allá, conchichos, a ver qué tal nos va! A lo mejor se me da la paliza de mi vida, ¿eh? Por andar cantando victoria antes de tiempo. Ya saben cómo funciona. No mi suerte, sino la vida en general. O sea, si cantas victoria antes de tiempo, compañero, vente resignando. Porque la vida te va a dar tus cachetadas por andar de engreído. Vamos a decirlo de esa manera. Así que a lo mejor perdemos. Pero bueno, a ver qué tal nos va. Vanishment After Dea. Token Labyrinth. Vale, token. Me suena que va a invocar muchos tokens. Puede ser, va a tener cartas mágicas que invoquen fichas. O el diente de león que igual si lo destruye invoca fichas. Quizá tendrá ese tipo de deck. No tengo ni idea. Pero bueno. ¿Y Bakura? Bueno, creo que tiene su deck intentando ganar por medio de las cartas final. Vale, tuvimos un comienzo bastante bueno. Ya que con esta carta, si no recuerdo mal, efectivamente, podemos invocar... Eh... Al dragón. Al pet Arpis. Arpis pet dragon, creo que se llama. O sea que ya tenemos una carta super mega, hiper fuerte nada más comenzar. Vale. Esta carta lo que hace es que cualquier monstruo enviado al cementerio se descarta en vez de ser enviado al cementerio. Y esta no sé qué hace. Y no sé dónde shushes tengo yo mi mouse, por decirlo de modo. Cualquier carta en... Es exactamente lo mismo, ¿no? Vale. Esta carta sí hace lo mismo, pero solo son sus cartas. Creo, si alcancé a leer bien, es que no me dejan leer a gusto con Chizumais. Vale, pues se le van a ir todas las cartas a la shusha. No tiene cartas peligrosas. Yo voy a invocar un monstruo super fuerte. Vale, pensaba que venía mi turno, no sé por qué. Vale, si Duka Devlin no invoca o no coloca nada... Esto es partida. Tenemos Ikaru's Attack, que es una carta trampa super fuerte. ¿Será una carta peligrosa esta que colocó? No tengo ni idea, pero bueno. Eh... No, no me gusta mucho esa carta. Vale. Esto solo sirve para equipárselo a un Arpiz Lady o un Arpiz Lady Sister y gana 500 de ataque. Lo cual está genial. Parece que sea cuando esta carta es destruida. No, no quiero que me la destruyan. Tú puedes descartar esta carta en el cement... ¡Ah! Esto está genial. Ah, pero ¿por qué no me deja? ¡Ah! Porque no se está yendo al cementerio. Se están deserrando del juego. Esta carta lo que dice es... Tú puedes descartar esta carta al cementerio. Añade un Arpiz Houting Room de tu deck a tu mano. Está... El nombre de esta carta se vuelve Arpiz Lady mientras está en el campo o en el cementerio. Pero no puedo activar el efecto porque se destierra. Ok, interesante, sinceramente. Vale. Vamos a activar el efecto. Podríamos invocar otro monstruo de viento. De nivel 4. Y hacer una XYZ del dragón. Este chido, pero XYZ. Quedaría bastante bonito, sinceramente. Pero no sé si quiero hacerlo. No, solo voy a tener dos, ¿cierto? Sí. Porque esta no cuenta como... ¿Arpiz? No, esta no cuenta como Arpiz. Ok. Pues voy a invocar al dragón, creo yo. Es que es una carta bastante buena. Sí que es cierto que se pone en posición de defensa, pero bueno. Y es que vean, se vuelve nivel 7 también esta, creo. Creo que no era nivel 7. Y puedo hacer una XYZ que es de esta. O sea, es un efecto súper... O sea, es una invocación XYZ súper sencilla de hacer. Una vez por turno, tú puedes descartar un XYZ material de esta carta. Entonces, selecciona un monstruo de tu oponente que controle. Toma el control de ese monstruo. Esta carta no puede atacar en el turno en el que activas este efecto. O sea, es una carta bastante, bastante buena. Lamentablemente, quizá la carta que tiene no es tan buena, pero bueno. Y vamos a equiparle esto a... No sé si equipárselo a alguien, sinceramente. Bueno, vamos a atacar. No sé por qué me lo estoy pensando tanto. Bueno, sí, ya está hecho y se la voy a poner. Se la voy a poner a esta carta porque siento que es una carta bastante buenota. Bastante chidota, sinceramente. Así que básicamente por eso. Vale. Y a ver si podemos destruirle a su monstruo. No sé cuánta defensa tendrá. Ah, vale. Va a invocar algo. Va a invocar tokens, efectivamente. Justo como me imaginé. Vale, es una carta continua. Sí, efectivamente es una carta continua. Pues continúa para atacar. Le destruye al monstruo que tiene ahí en posición de defensa boca abajo. Y efectivamente va a invocar dos fichas más. Estos meca phantom me dan un poquito de miedo porque creo funcionan brutal con un deck. No recuerdo muy bien el nombre del deck. Pero hay un deck que funciona brutal con estas fichas, creo, ¿eh? Vale, la sacrificó. ¿Por qué? ¿La tiene que sacrificar para mantener esta carta? ¿Puede ser algo así? Tú debes sacrificar un token. Sí, básicamente lo sacrificó para hacer algo. No sé muy bien el qué, pero bueno. ¿Por qué esta carta está ganando tantas estrellas? No tengo unidad, pero bueno. Quiero leer el efecto de meca phantom best hamstrad. Pero por lo que leí es algo de que si controla tokens, no puede ser destruida en batalla. Pero decía algo de sacrificar un token para hacer algo. Pero no estoy muy seguro el qué. Pero bueno. A ver qué hace. My Valentine. Sí que es cierto, ahora que lo pienso, que nos están haciendo contra estos conchismes por esto. Porque este deck funciona de putimadrid teniendo damas arpías en el cementerio. Porque las invocas como si no hubiesen mañana. O simplemente estando en el mismo cementerio, buffa unas cartas mágicas o de trampa. Y no las estamos teniendo en el cementerio. Las vamos a tener desterradas del juego. Lo cual es bastante mierdis. Pero bueno. A ver si nos toca rápidamente algo para destruirle sus cartas mágicas. Estaría genial. Vale. Manda la xuxa a todos sus monstruos. Ah, pues no. Porque algo negó el efecto. Creo que el efecto de la arpía está del medio, ¿cierto? Creo que sí. Vale. Ya tenemos a la RP Lady 3 y RP Lady 2 en el campo. Y lamentablemente no vamos a poder tener a la RP Lady 1. Porque ya no hay slots. A no ser que haga una invocación XYZ de aquí con estas dos. Y haga espacio. Pero prefiero hacer la de cuatro estrellas. O sea, la que requiere tres monstruos de viento de cuatro estrellas. Se ve bastante mejor. Que es el pet dragon, pero más chidote. Pero en versión XYZ. ¡Oh, perfecto! ¡Estupendo, maravilloso, increíble, hermoso! Ya está. A la xuxa a sus cartas que nos estaban haciendo counter. Y vamos a hacer ahora, como digo, la invocación XYZ. De RP Speck Phantasma de dragón. Esta carta puede atacar a tu oponente directamente. Tu oponente no puede seleccionar ningún arpía monstruo. Monstruo con efectos por efectos o ataques. Durante cada una de tus end phase. Descarta un material XYZ de esta carta. Vale la pena, creo yo. Voy a atacar directamente con Shizumaze. Y creo que es la primera invocación XYZ que hago en la serie. Así que está genial. ¿Vale a cuatro estrellas ahora que me doy cuenta? Ok. Vale, vamos a activar nuevamente el efecto de RP Channeler. Vamos a descartar esta carta. Que me da igual porque ya se están yendo al cementerio. Lo cual está genial. Y vamos a invocar a RP Lady 1, creo yo. Porque buffaba el ataque, ¿verdad? Todos los monstruos de viento ganan 300 de ataque. Estupendo, increíble, maravilloso. Genial. Y nada. A te ataquear, compañeros. Invocó esto y vamos allá. Vale, creo que no se la vamos a poder destruir. O ya podemos, ya podemos porque no contiene, no tiene ningún token en el campo. Lo cual está genial. Vale, atacamos con esta carta. Y ahora se vienen los buenos ataques directos de 2.900 y de 2.300. Lo cual está hermoso. Vale, y toca el turno de Vácura. Que Vácura como que... El que estaba intentando hacer el carrito era Duque Devlin. Pero ya no va a llegar su turno. Así que esto es... Y, 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 y. La música del robot del destino me gusta un montón. Es genial, es brutal. Ya lo dije en el capítulo anterior, pero lo repito. Es que queda muy épico. Queda muy... Voy a darle un de este combate. No sé, queda genial. A mí me gusta mucho. ¿En serio tienes eso como robot del destino, compañero? ¿Para qué quieres eso como robot del destino? ¿En seis? Ahí se... Vale, colocamos una carta. Lo cual no te voy a dejar, compañero. O sea... Me duele hacer esto porque es una carta interesante, pero quiero dejarle el campo despejado a nuestra querida Mai. Quiero que gane. Y ya estaría, o sea... GG, sí, compañero. ¡Termino mi turno! No puedes ganar contra mí, quién sabe qué. Es mi turno. Hay toda engreída. ¡Guau! ¡Qué justazo da combatir junto a Mai, no contra! Junto a Mai. Es brutal. Y ahora es cuando hace una jugada que nos hace todo el anticarro, se imagina. ¡Naaa! Mai no, no es de esas. E invoca la de nivel 1 porque es la mejorcita. Sin lugar a dudas. ¡Vale, ataque con la de 3200! ¡Vale, ahí está! Bueno, hubiera sido más bonito que atacar con la de 2300. Luego con la de 3200, pero bueno. ¡Y ya está! Reducimos sus life points a 400. ¡Bajo cero! ¡You win! ¿Qué combate más sencillo? Yo ya me lo esperaba, sinceramente. Tú también ya te lo esperabas. Desde que dijera el capítulo anterior que iba a utilizar un de dama arpía para tener sinergia brutal con... Con Mai. Ya sabemos que esto iba a suceder. ¡Gané, chicos! ¡Ganamos, chicos! Realmente son muy buenos. Hubiéramos ganado de no ser porque no usé todo mi potencial. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡El sí la tiene! ¡Ja, ja! Tampoco lo dimos todos de nosotros. Yo sí trae hardies, sinceramente, pero bueno. ¿Qué? ¿En verdad? Por supuesto. Además, con algo abajo como mi compañero, jamás perderíamos. Estoy un consejo. En tu próximo duelo, primero revisen qué cartas innecesarias tienen. Y traten de mejorar sus decks. Reemplazándolas por otra de mayor utilidad. Ya veo. Gracias por el consejo. Ese fue un verdadero duelo. ¡Sí, lo sé! ¡Fue muy divertido! Oigan, ya ha pasado mucho tiempo y Joey aún no ha regresado. ¿Entonces no vendrá? Supongo que ya no. Nosotros nos vamos. Creo que yo me iré a mi hogar. Lamento lo de Joey. Quizás lo encuentras mañana. Si te reúnes con nosotros de nuevo. Ya que reuniremos información. Está bien. Gracias. Bueno, adiós amigos. Otra vez fue un total desastre. Nos dimos con ese tonto. ¡Como sea! ¡Vámonos a Libabam! Mañana temprano intentaremos esto una vez más. Y lamentablemente va a ser el último intento. ¿Encontraremos a Joey y confesará su amor hacia Joey? ¿O no lo encontraremos y se dará cuenta de que está enamorada de mí? No tengo ni idea. Pero ya lo descubriremos el día de mañana, chicos. O el lunes. No tengo ni idea. Ya veré. Ya veré si mañana subo video, chicos. Aunque sea sábado. A lo mejor subo porque el día de ayer no subí. Y me sabe mal. Y siempre intento compensarlo. Pero no prometo sábado. No prometo nada porque es sábado. Y los sábados son sagrados, ¿saben? Pero bueno. En fin. Espero les haya gustado este nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! Y nada. Nos vemos mañana o el lunes en el siguiente capítulo. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!